Hola amigos de Cali TV, yo sé que muchos estaban esperando este momento desde que anunciamos que íbamos a tener hoy un contacto súper especial, un gran personaje, cantautor colombiano, que ha decidido hacer digamos que una pausa en su aislamiento obligatorio para conectarse con todos sus seguidores. Estamos hablando ni más ni menos de Andrés Cepeda. Andrés, un gustazo estar a esta hora conectadísimos contigo. ¿Cómo te ha ido? ¿Dónde te encuentras en este momento? Hola Pilar, qué rico conversar contigo. Estoy aquí en mi casa en Bogotá, he estado aquí pasando la cuarentena muy juicioso, estamos con mi esposa hace ya, van a ser dos meses larguitos, no más. Exactamente. Y hemos estado muy juiciosos, así como acatando todas las recomendaciones, saliendo estrictamente a comprar lo que necesitamos para el mercado, como cuidándonos mucho al entrar y salir de la casa, y nada, pues esperando con mucha paciencia y con mucha tranquilidad que todo esto se vaya cambiando paulatinamente, pero entre tanto pues hay que hacer caso y seguir las recomendaciones. Y bien difícil para un artista como tú, que te la pasas con una actividad muy intensa, recorriendo escenario y todo, que se quede ahí guardadito en casa, como te ha ido con la cuarentena, ¿qué tal es? Pues imagínate Pilar. Que se queda como amo de casa, si le gustan las tareas del hogar, si ayuda a barrer, a lavar los platos o no. Pues imagínate Pilar que, como tú dices, nosotros siempre andamos brincando de un lado para otro y viajando, y nunca paramos demasiado en la casa, uno o dos días y hágale otra vez. Entonces, hemos estado como disfrutando, como encontrando espacios y lugares y cosas que hacer en la casa, obviamente además de los quehaceres, por supuesto que colaboramos todos, pero empieza uno a disfrutar esos ciertos rincones y ciertos momentos y ciertos ritmos de la vida que uno como que olvida, se pueden retomar, ¿no? Y eso ha sido, digamos, positivo también para la lectura, para mi esposa que es dibujante y que es artista, pues ha estado... Ah, perfecto, entonces esta cuarentena, esta cuarentena le cayó de perla. Pues nos ha servido para la parte creativa, espero que explotarla mucho. Yo aquí tengo mis instrumentos y mis cositas, entonces hago canciones, he estado comunicándome con muchos compañeros artistas, haciendo cosas juntos. Entonces, bueno, tratando de ponerle muy buena onda a esto y encima de eso, pues que sean horas provechosas, que salgamos por lo menos con unas buenas canciones de esta cuarentena. Exactamente, y precisamente por eso estamos en contacto hoy contigo, porque en medio de esta pandemia, pues hay noticias positivas. Digamos que es como un oasis en medio de este desierto que de pronto estamos viviendo. Y es que Andrés Cepeda acaba de hacer el lanzamiento de su álbum de estudio 13, es su decimotercer álbum de estudio. Andrés, ¿cómo te ha ido con ese trabajo musical y por qué decides hacerlo en medio de esta pandemia, en medio de esta quietud que vive el planeta? Pues Pilar, teníamos este álbum, lo estamos presentando hace ya unos buenos meses, porque hemos venido presentando varias canciones, ha sido un proceso y teníamos planeado sacar el álbum completo ahorita en el mes de abril, pero pues por obvias razones nos tocó acomodarnos un poco y teníamos esta fecha del mayo 13, que fue ayer, que me pareció muy interesante, ya que es el álbum número 13, es el tercer álbum en el estudio, en la carrera, es un álbum en el que reflexiona un poco sobre ese camino, sobre ese recorrido, esos otros 12 álbumes, toda esa música que hemos compartido juntos y nos da cuenta que es una gran bendición ese recorrido y tener hoy la posibilidad de presentar un decimotercero y seguir en contacto con nuestro público, eso es una gran bendición. Entonces ese es un álbum que he estado trabajando los últimos dos años, hice primero canciones con artistas invitados, gente joven, muy talentosa, a quienes admiro mucho, como Missy Perinei, como Khalil Yeldandi, como los chicos de Morat, como la gente de Jessie Joy, Sebastián Yatra, y con ellos hice la primera parte del álbum en colaboraciones, con canciones que ya he venido presentando. Y posteriormente me fui para el estudio y con toda esa experiencia que viví con los chicos, con todo ese oxígeno que recibí de la colaboración con ellos, hice la otra mitad del álbum que estoy presentando en este momento con una canción, un sencillo que se llama El Equivocado, que viene con un video muy especial. Que lo vimos esta semana precisamente en el lanzamiento. Andrés, bueno, yo sé que ya te lo han hecho mucho porque causa curiosidad que uno le coloque al álbum El 13 cuando es un número que genera o mucho miedo o hay gente que genera cuestión de suerte. Me imagino que tú no eres supersticioso desde que usaste ese número. No, 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 por supuesto, por supuesto que no soy supersticioso. A mí me enseñaron de muy niño que uno el destino se lo tiene que elaborar por sus propias acciones y por sus propios deseos y por sus propios sueños. No, no echarle la culpa de las cosas buenas o malas a la suerte o a las supersticiones. Entonces, cuando me di cuenta que era el decimotercer álbum, dije no, yo lo voy a celebrar porque es un número muy especial. No todos los días uno dice que ha hecho 13 discos en el estudio, además de los que hicimos en las cosas que hemos hecho en vivo. Entonces, dije no, ¿cuál es abuelo? Eso no, eso no es así. Vamos a ponerle el número 13 y si la fecha que nos casa para lanzarlo es un 13, pues también. Perfecto, perfecto, caso perfecto. Es una buena táctica eso de que has implementado de empezar a hacer el lanzamiento desde el 2018 hasta el 2020, dándole a cada tema como ese espacio para que la gente lo pueda saborear bien. Exactamente, exactamente, Pilar. Esa era nuestra idea al tratar de presentar un álbum de una manera distinta, que era canción por canción por canción por canción y ya la quinta canción presentar el lanzamiento. Pensando en que en nuestro mundo de hoy, en nuestra industria musical, en las plataformas digitales, la música se evapora muy rápido. Entonces, yo tenía temor de sacar un álbum de 12 canciones un solo día y como salir de todas así muy rápido y no tener oportunidad que la gente las oyera con más atención, ponerles, hacerles su promoción a cada una, ponerle su video bien bonito a cada una. Es lo que hemos tratado de hacer y creo que ha valido la pena porque cada canción ha tenido su proceso, su momento, sus oyentes, sus ternitorios, su video muy bonito. Entonces, creo que es una manera interesante y nos salió bien la jugada en este momento en que la industria es un poquito tan, un poquito diferente de cada año. Eso vamos cambiando muy rápido, ¿no? Y ahorita en este momento, por ejemplo, con más razón, la industria se está transformando en unas velocidades impresionantes. Además, aprovechas que la gente está en casita y tienen todo el tiempo del mundo para poder disfrutar de todas tus canciones. Andrés, has dicho que te has rodeado de compositores nuevos, de productores nuevos y todo. ¿Cuál es el parámetro de Andrés Cepeda a la hora de elegir la gente que va a estar acompañándolo en sus álbumes? ¿Qué características debe tener ese compositor que llene la expectativa de Andrés Cepeda que es bastante alta? Pues yo pienso que a mí me guía una brújula que es como cuando uno encuentra a alguien que hace música que a uno le llega, que le gusta, ¿no? Cuando a mí, yo creo que me pasa a mí como a todos los oyentes, a todo el público, que cuando hay una canción que le llega al corazón, uno reacciona, uno se siente interesado. Me pasa lo mismo cuando yo oigo, por ejemplo, a Cali del Dandio, oigo a Sebastián, oigo a Romesía Periné, o a Morat, los oigo en la radio, los oigo en los playlists, me encantan, me emocionan, hacen unas letras divinas. Te toca la fibra, o como diría Amparo, así como... Así como diría Amparo. Sí, sí. Exactamente. Entonces, ahí me doy cuenta que hay unas cosas que me llaman la atención, que hay una empatía, y muchos de ellos además, no todos, porque algunos los conocí en la producción, son grandes amigos míos, entonces también está por medio ese cariño, que cuando uno trabaja con gente que uno quiere, pues es mucho más agradable. Pero entonces, sí, es como un instinto, como un gusto por lo que ellos hacen, ¿no? A mí me gustan mucho las letras que hace Sebastián, las letras que hacen los de Morat, lo que hacen los chicos de Mesé Periné con su sonido, con la voz de Catalina, me parece maravilloso. Entonces, esas cosas quería incorporarlas a mi trabajo, y por eso los sentí. ¿Y cómo te sientes más cómodo al interpretar con estos grandes colegas tuyos que te acompañan, o en solitario? ¿Cómo te sentiste más pleno? Pues yo te estoy muy sincero, la experiencia con los chicos fue maravillosa, y fue de mucho aprendizaje, como de recoger información e ideas y cosas. Esto fue genial. Al venir a aplicarlas al resto del disco, lo que canto yo solo fue un gran placer. Y son canciones muy lindas que a veces a uno no le gustaría compartir con nadie más, pero son experiencias diferentes. Cuando yo escojo una canción y la canto solito, es una cosa como ya muy mucho más personal que cuando lo hago con un invitado, porque están los dos mundos conviviendo, en el otro caso soy solo yo. Pero creo que son experiencias lindas las dos. En el caso de Te voy a amar, que fue digamos el primero con el que abriste este abanico de grandes canciones de 13, lograste como reunir ahí tres estilos y tres géneros diferentes, incluso el rap. ¿Cuál fue la idea de llegarle a todos los públicos? ¿Por qué? ¿Por qué lograste fusionar? ¿De dónde nace la idea de hacer este tipo de trabajo así? Mira, yo estaba, esta canción fue la primera que hicimos en el álbum correcto y fue la que me hizo entender que quería probar y escuchar sonidos nuevos y probar cosas nuevas. Nunca me imaginé que una balada de amor romántica como tan tradicional como esta pudiera tener en la mitad un pedazo de rap. Y eso lo aprendí trabajando con Mauricio y con su hermano y abriendo un poco los oídos y abriendo un poco las posibilidades de salirme de lo que es habitual para mí. El ejercicio de este álbum precisamente consistía en dejarse tentar por otras cosas, por otras personas, por otros gustos y probar cosas con las que me sentía bien. Y esa fue una que descubrí. Yo al principio la canción no tenía el rap, yo la escuchaba, la escuchaba, se lo quité, se lo ponía, como que me hacía mucha falta hasta que me di cuenta que era no solamente parte esencial de la letra de la canción, sino que era una cosa diferente que yo quería experimentar. Y el resultado fue muy bueno. Es una canción que tiene muchísimos seguidores, que tiene muchísimas vistas en el video, que asomó en muchísimas radios. Precioso el video, el video espectacular. Y valió la pena hacer ese riesgo, por decirlo así. Es cierto, el video espectacular. ¿Cómo se guía entonces la definición del género musical de Andrés Cepeda? Podríamos hablar de un Cepeda fusión, porque está el sonero, está el bolerista, está el baladista, pero cuando a uno le preguntan, bueno, Andrés Cepeda, ¿dónde se clasifica? ¿Podría ser como algo así que logra aglutinar perfectamente cualquier género que se le ocurra? Pues yo pienso que en últimas la palabra pop, entendida como música popular, música para todos, digamos que cabrían esas cosas, porque hay varios sonidos, tú lo mencionabas, está el bolero, está el soncito, está como el rock, las baladas, eso está como siempre presente en mi trabajo. Pero creo que es música que es muy fácil de compartir para la gente, que es música que en ese sentido es popular o es pop. Pero yo pienso que lo que mejor la define es que es música romántica, más allá de los géneros en que se visite, creo que es romántica, porque a veces es un poquito más movida, a veces es un poquito más suavecita, pero siempre es romántica. Siempre es romántica y por eso hoy estamos aquí en las cápsulas románticas de Generación R. Ese es nuestro tema de la generación romántica. Eso es lo que me gusta también de tu estilo, Andrés, porque eres un romántico empedernido. Y uno escucha tus canciones y son casi como canciones como de nostalgia, de esos amores inconclusos, de esos amores que no pudieron ser, de esos amores que le dejan a uno como ese golpe adentro, pero dicho de una manera muy bonita. Sí, sí, sí. Le han roto muchas veces el corazón a Andrés Cepeda. Esa es una de nuestras especialidades. Hay muchas canciones mías que tienen esa nostalgia y a mí ese sentimiento me gusta mucho. Sí me lo rompieron varias veces en la vida y con esos golpes uno aprende muchas cosas. De hecho, esta canción nueva del Equivocado habla un poco de eso, de que uno a veces se enamora o se enamoran a alguien, se equivocan enamorándose de uno o uno enamorándose de alguien y a veces toca pasar varias pruebas de esas para encontrar a la persona que es. Entonces hay canciones como esta del Equivocado que nos habla de un amor como truncado, como un amor que no se da, que no está bien. Y hay otras canciones, por ejemplo, como la de Te Voy a Amar o una que se llama Salva Pantallas en el disco, que son canciones de un amor así declarado, que triunfó, un amor que salió bien, que están súper enamorados. No sabemos qué va a pasar mañana, para ver otra canción que nos desbarate. Pero hay como esos dos tipos de canción siempre en los álbumes, hay unas que son muy enamoradas y otras que son como tristongas, que son nostálgicas, que a mí francamente ese estilo me gusta mucho. Qué chévere, a mí también me encanta. Y yo creo que se inclina más hacia la parte como del bolero, que da ese saborcito bolero que la misma balada. Esas son las canciones que más tienen eso, claro. Me he leído este libro varias veces, mil canciones que cantarte. Y yo digo, es que detrás de cada canción de Andrés Cepeda siempre hay una historia real. Hay una historia de esa, de cortarse las venas, pero es una historia, es una historia que cada canción tiene un porqué. Tiene un porqué. Exactamente. Con tu actual relación, y disculpa que me meta en tu vida privada, me imagino que ya hay muchas canciones también que han generado letras bonitas. Claro que sí. Como cuáles. Desafortunadamente no he podido ir a Cali a presentarles un show que se llama Cepeda en Tablas, en donde abro completamente todo ese cajón de historias y cuento las historias bonitas, las historias no tan bonitas y las historias más graciosas. Y entre esas, van apareciendo en las historias, es muy simpático, las diferentes musas de la vida, las personas que en la vida lo han marcado a uno y que son los protagonistas de estas canciones. Entonces, nuestra actriz, que es Yuri Vargas, personifica a estas diferentes musas y es muy interesante. Y en la última temporada ya alcanzó a ver un par de canciones dedicadas a Elisa. Pero eso lo tienen que ver en vivo porque así narra, es como contar un chiste de Mafalda. Eso no sale también, pero sí es una cosa muy bonita que cada canción tiene, como tú viste en el libro, y de ese libro precisamente se inspiró la puesta en escena. Hay canciones, hay protagonistas y a veces la gente no se imagina que las cosas no son como las pinta la canción, ¿no? A veces son un poquito diferentes. Exacto. Yo decía aquí leyendo también, Andrés es como uno dice normalmente, es lágrima floja. O sea, ¿llora mucho Andrés Cepeda en esas relaciones? O sea, ¿ha brotado lágrimas? Sí. Cuando le dan uno muy duro, sí, eso es fuerte. Yo tuve en mi juventud, tuve dos tusas que fueron así contundentes, que sí, que me hicieron doblar muy fuerte y que además me inspiraron muchas de esas canciones que tú mencionas que son así como portavenas, canciones como Cómo sé morir, Cómo me voy, Cómo el mismo carpintero, Voy a extrañarte, canciones así que son muy como de tusa, pues obviamente nacen de la tusa. Canciones como la de, te pongo un ejemplo, como la de Día tras día o Por el resto de mi vida o Lo mejor que hay en mi vida, por ejemplo, las canciones como esas, hablan de momentos en la vida en que no, en que el corazón está pleno, ¿no? Exactamente y la recepción de la gente es impresionante, lo cual podríamos concluir, Andrés, que la gente lo normal es que mantenga más entusada que felizmente enamorada, ¿o qué? Yo no sé, lo que pasa es que yo creo que los momentos difíciles en la vida son los que de pronto más recordamos y los que más nos marcan, entonces cuando hemos sufrido y eso, las canciones nos lo recuerdan mucho. Es cierto, es cierto. Bueno, aquí de mis favoritas de este álbum 13 que ya me la escuché y me la escuché y me la escuché porque uno no se cansa de escuchar a Andrés Cepeda es Déjame Ir que ha tenido un éxito muy, muy, muy grande y Te Dejo Ir también me encantó. ¿Cuáles son las preferidas de Andrés Cepeda de todo este abanico de canciones maravillosas que nos está presentando con 13? Acabas de mencionar una, la de Te Dejo Ir es una de mis favoritas, me parece, una bellísima canción y que nos habla sobre soltar cosas en la vida, ¿no? A veces personas que se nos van, puede ser un amor, puede ser un pariente, puede ser uno de nuestros viejos, ¿no? Puede ser una ilusión. Es cierto. Y a veces uno tiene que dejar ir y esta canción habla sobre eso y me gusta mucho por su letra. ¿Qué es? Definitivamente la de El Equivocado me encanta y hay una canción que se llama Para Extrañarte que es la última del álbum que tiene como una nota como de ranchera, como de mariachi, que es muy nostálgica como te gustan a ti y esa también es de mis favoritas. Qué chévere. Esa canción magia, yo ya sé que estamos casi en los minutos finales porque tienes más compromisos, pero la canción magia yo veía el video, yo dije, esta está como tratando de dirigirse un poco a ese público adolescente que sigue mucho a Yatra y que también te sigue a ti, pero era más dirigida como a esa población, esos chicos que están empezando a enamorarse y todo. ¿Fue pensada en eso? Fíjate, sí, sí, estábamos pensando y el video refleja eso, ¿no? Como es una canción que nos habla sobre el primer amor y como entrar como a ese mundo de descubrir que uno se puede enamorar de otra persona cuando uno tiene, no sé, 14, 15 añitos que empieza como a buscar novio, novia. Sí. Y estábamos, en ese momento precisamente estábamos con eso en la cabeza porque estábamos trabajando juntos en La Bosque y entonces estábamos rodeados de niños y entonces había unos más grandecitos que ya se hacían notitos con las otras niñas y entonces como que uno veía ese ambiente como tan inocente, tan bonito y un día estábamos hablando de música con Sebastián, estábamos conversando ahí que los géneros, que esto, que lo otro, que las influencias, que las tuyas y entonces dice y entonces dice Fanny Luque estaba con nosotros en el camarero y decía, oiga, ¿por qué no en vez de hablar tanta carreta ustedes dos se sientan y hacen juntos una canción a ver qué es lo que tanto dicen, y entonces nos miramos con Sebastián y dijimos, sí, vamos a hacerle caso a Fanny y nos inspiramos en ese entorno en que estábamos de cantarle a un amor muy ingenuo, casi que infantil de unos niños que se enamoran por primera vez. Precioso, precioso. Andrés, ¿cómo ves este panorama para los artistas aquí en Colombia? ¿Cuándo crees tú, con base en lo que estamos viviendo, que vamos a poder volver a disfrutar de ustedes en los escenarios? ¿Qué panorama ves? Yo creo que voy a estar aquí en mi casa grabando y escribiendo canciones aproximadamente un año antes de que volvamos a salir a los escenarios. Dios mío. Yo creo que tenemos que ser muy responsables y muy prudentes y ser muy serios con el asunto y hasta que las autoridades no nos aseguren que no vamos a poner a nadie en riesgo por salir a hacer eventos. No lo debemos hacer. Entonces yo creo que vamos a seguirnos hablando por estos medios unos buenos meses más mientras nos dan la oportunidad de darnos ese abrazo y sobre todo de estar en el escenario juntos. Pues sí, ojalá y que no sea ni la primera ni la última vez de que tengamos esta conexión con el canal Cali TV que siempre tiene las puertas abiertas para Andrés Cepeda y ya que estamos pensando en dejarte ir a hablar con otros medios y con otro público ¿qué tal si nos cantas un pedacito de Te Dejo Ir que fue de las más lindas que escuché de este álbum 3? Bueno, yo me acuerdo un pedacito que dice Y te dejo ir como el sol en las mañanas como caen las hojas en los parques en Madrid yo te dejo ir como lo que el viento arrastra yo te dejo ir amor yo te dejo ir ahí un pedacito ahí un pedacito Bravo, bravo, bravo Andrés ¿ya tienes planes para cuando acabe la pandemia de hacer una gira? ¿ya por lo menos estás organizando el 2021? Claro que sí pues estábamos en plena gira con mi compadre Fonseca la gira de compadres cuando nos tocó suspender entonces creo que lo primero que vamos a hacer es retomar esos compromisos que ya iban muy adelante entonces creo que lo primero que vamos a hacer es ir a es ir a hacer la gira de compadres que además quedamos muy iniciados porque estaba divina alcanzamos a hacer un par de fechas pero nuestro compromiso es terminarla entonces creo que lo primero que vamos a hacer es eso y vamos para Cali vamos para Cali espéranos un ratito que fallamos Exacto que así sea Andrés que siga siendo muy 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 romántico ya sabes de la generación R y por acá te esperamos cuídate mucho para que sigas bueno de todas esas canciones de tu autoría ¿cuáles son? Bueno hay varias en el disco por ejemplo la del salvapantallas que me encantan esa es una de las que yo escribí para que le pongo esa atención porque esa canción en particular me habla casualmente porque la escribimos hace un tiempo me habla de una situación parecida a la que estamos viviendo en donde al protagonista le quitan el cielo le quitan el mar le quitan el sol le quitan la luna y solo solo con ella pues con ella sobrevive y se parece un poquito a lo que nos está pasando por estos días o mil veces morir que mil veces morir mi manera mi manera de morir que solamente faltó que hablaran del COVID-19 sí, sí imagínate esas cosas que uno no planea imagínate exactamente Andrés mil y mil gracias Cali TV es tu casa y por acá lo que necesites gracias muchas gracias Pilar un beso grande para ti para toda la gente que nos acompañó hoy chao un abrazo grande una gracia gracias Andrés Cepeda excelente trabajo musical 13 el álbum número 13 de toda su trayectoria de sus grabaciones en estudio esta fue una transmisión especial una cápsula romántica para el canal Cali TV ya volvemos con más noticias en esta pandemia que está viviendo el planeta para que ustedes sigan quedándose en casita y cuidándose con más noticias